Y ella me calienta solo con ese mirar La Gucci Prada funda igual desnuda va a quedar No dejes pensarme porque la noche eso es lo que quiere Bought a phantom, bought some dirty hammers He smell like dirty pampers, keep my dirty handle Watch out for the cameras, this a dirty phantom She a baddie, I'ma take her around and hold her leno Pull up bows and scissors up in the Tropicana Touch your toes, the bitch, and ride it with no handles Keep my fire, if a nigga try me, we gon' put them in the sky I just bought a conda when I filled it up with vibes Fetch me in the kitchen, I'ma kill me spill now Hotting up a half a ticket, cooling it up high Y ella me calienta solo con ese mirar La Gucci Prada funda igual desnuda va a quedar No dejes pensarme porque la noche eso es lo que quiere Quiere que le dé a besos con muchos placeres Y con una mirada yo sé lo que ella quiere Que la lleva hasta el cielo y que dentro de ella me quede Que la lleva pa' hacer de party eso es lo que quiere Ella siempre me pide que la luna la lleve Y con tan solo una mirada yo sé lo que quiere Que la lleva hasta el cielo y que dentro de ella me quede Que la lleva pa' hacer de party eso es lo que quiere Ella siempre me pide que la luna la lleve Y con tan solo una mirada yo sé lo que quiere ¿Quién es tu Barcelona? Yo hago lo que puedo y eres lo que quiero Abro en el telón y aparezco yo flow Después de un police, dime qué pasó Ando forrado en ice porque hace calor, yeah Andamos worldwide con el red song, yeah Ya nadamos swing, duermito rápido como Rayo Martín La nana tiene calor, trupe, trupe, trupe Demasiado fácil, fácil, baby, just it No lo pienses, mami, ponte ready, vamos a darle Si yo preguntarle, ella dijo, ¿Quién sí va? Puchy, bravo, fendi, combinado con general Yo deje pensarme porque la noche, eso es lo que quiere Quiere que le deje besos con muchos placeres Y con una mirada yo sé lo que ella quiere Que la lleve hasta el cielo y que dentro de ella me quede Que la lleve pa' hacer de party, eso es lo que quiere Quiere que le deje besos con muchos placeres Y con una mirada yo sé lo que ella quiere Que la lleve hasta el cielo y que dentro de ella me quede Que la lleve pa' hacer de party, eso es lo que quiere Porque lo que quiere es vivirse en la movie Ella tiene un role con Zepeda y Ruby Y la cartera a Praga con los tacos Louis Ella tiene mi nombre, está todo en la movie Ella mueve esa chapa, por más que ella no escapa Primero estaba en novia, ahora se puso en la papa Si le gusta lo atrapa, se lo chapan de estapa Dice que ella es beepa, que le gusta la cachapa Y yo le envío el ping La baby llega en la limousine Con piqueta el tíctafo de magazine Y en la cama brinca como trampolín El culo es hecho, pero parece sacado del jean Y ella me calienta solo con ese miral Hay mucho plazo cuando igual desnuda va a quedar No deja pensarme porque la noche, eso es lo que quiere Quiere que le dé a besos con muchos placeres Y con una mirada yo sé lo que ella quiere Que la lleve hasta el cielo y que dentro de ella me quede Que la lleve pa' hacer de party, eso es lo que quiere Quiere que le dé a besos con muchos placeres Y con una mirada yo sé lo que ella quiere Que la lleve hasta el cielo y que dentro de ella me quede Que la lleve pa' hacer de party, eso es lo que quiere How's it? Nio That's right, L-A-L-O Ay Light clean, chumbo No mandito por esa el flow, baby Flow, baby Yeah, no, no L-A-L-O Oh, shit No mandito por esa el flow, baby 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 Gracias por ver el video.